El Palermaso, golpe de humor cofrade. Hay que ver, hay que ver la cantidad de salidas extraordinarias que hay este año en tu Andalucía. Todas las hermandades tienen algo que celebrar. Pues yo no lo entiendo, Pani, no lo entiendo. O sea, que palacio de permiso para eso... No, es que tu Cristo tiene 300 años, perfecto, salidas extraordinarias, mi Virgen 150, perfecto. Pero no, es que el romano estrena la coraza, o se la ha roto un padrastro, ¿esto qué es? Así ne, Antonio, así ne. ¿Te quieres decir una cosa? No sé quién va a ver todas esas salidas extraordinarias. ¡Nosotros! Lo suyo sería ir a todas, a todas. Claro, pero una es en Armería, otra en Jaén, otra en Granada, otra en Reckling Hansen. Para eso de entrada hace falta un pedazo de coche que no lleve. Bueno, y aparte, el dinerito, ¿no? Cosa que no tenemos. ¡Hombre! ¡Hombre, José Luis! ¡Una cervecita venga! Escuchame, a que no sabéis de dónde vengo. De un besamano. No. De un triduo. No. De un concierto de banda. ¡De comprarme un coche nuevo! ¡Un coche preparado para hacer kilómetros! Ya tenemos una cosa, nos falta la otra. ¿Qué pasa? Eh... ¿Tú no te enteras? ¿Qué pasa? Te aparecía ahí a tu madre la blisa. Que este año es una vez de salidas extraordinarias. Obviamente queremos ir a todas, pero no teníamos coche. Ahora ya tenemos tu coche. Yo lo pongo, yo lo pongo. Lo único problema que tenemos ahora es el dinero, que dinero para eso no tenemos. Te falta mucho dinero. Yo con el coche me he quedado tieso. El problema de ir a ver las salidas extraordinarias de nuestra hermandad lo resuelvo yo en diez minutos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Nosotros cuando vamos a Becofradía? ¿A qué vamos? ¿A tomarnos una cervecita? No, otro. A Bepaso. ¿Y cuando estamos viendo los pasos, en qué estamos pensando? ¿En cuánto tiempo falta para tomarse una cervecita? No, lo otro. ¿A ver cómo podemos mejorar nuestra hermandad? Por lo tanto, nosotros vamos trabajando para la hermandad. Con lo cual, vamos en comisión de servicio. Digo yo que la hermandad debería pagarnos los gastos, ¿no? ¿Pero entonces digo yo que la cervecita la paga la hermandad? ¡Ahí es donde voy! Si nosotros vamos en comisión de servicio, señor, lo natural es que la hermandad de su fondo nos pague todo lo que nos estamos gastando por ahí, ¿no? Pues yo como secretario lo apruebo. ¡Ole! Lo firmo. ¡Ah! Ya solo falta el tesorero. ¿Habéis nombrado el tesorero? ¡Una cervecita ahí! Y si es lo que le quería verte. Es que estamos pensando, aquí la Junta de Gobierno, que como bien sabes, este año hay muchas salidas extraordinarias en toda Andalucía. Que deberíamos ir a verla. ¡Coche! Para ir a verla, ya tenemos. Don José Luis sede su coche nuevo. Pero claro, nos falta el dinero, el gasoil, la manutención, la dieta... Y habíamos pensado que ya que vamos en comisión de servicio de la Junta de Gobierno, para mejorar nuestra hermandad, que menos que una partida del presupuesto de los fondos de la hermandad vayan destinados a este tipo de actividades. Tendría que ver cómo está el presupuesto, pero ¿hay muchas salidas extraordinarias? Todas esas. Voy a hacer un esfuerzo. Pero no os prometo nada. Llegaremos hasta donde llegue el presupuesto. ¡Al coche! ¡Holene! 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 ¡Eraorditaria! ¡Que nos vamos, que nos vamos! Isidro, las coordenadas. ¡Dásela, dásela! ¡Ya las tiene! ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Pobámonos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Esto qué es? ¡Pero si no hemos andado ni un metro! ¡Pero esto qué mierda es! Yo no he engañado a nadie. Os dije que íbamos a ir hasta donde llegara el presupuesto. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Y ahora qué? ¿Otra cervecita? Venga, ésta la paga la hermandad. Venga, ésta la paga la hermandad. Llegaremos hasta donde nos dé el presupuesto. El Palermaso, golpe de Borco Frade. ¿Seri? ¿Que todavía no te has suscrito al canal? ¿Qué haces y no te has suscrito todavía? ¿Que no te has suscrito? ¿Que aún no te has suscrito? ¡Nos vemos! ¡Suscribirse para que desarte la campanita y no perderte nuestros vídeos! A mí, ¿tú sabes lo que me gusta mucho de chicos? Los pastelitos estos los suscritos. ¡No! 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 Gracias.